¡Chouder! ¡No juegues con la sopa! ¡No te rías del mal ajeno! ¡Se le ha escapado! ¡Come relajadamente! ¡No pierdas los modales! ¡No molestes a los mayores! ¡No mandes callar! ¡No hagas burla! ¡Y quítate ya esos pájaros de la cabeza! ¡Deja de decirme qué tengo que hacer! ¡O no respiro! ¡Vale, Chouder! ¡Eres incorregible! ¡Pero al menos nos partimos de risa contigo! ¡Soy un genio! Si quieres disfrutar de las disparatadas locuras de Chouder De lunes a viernes, ¡quedamos en Boeing!